Hola, hoy os traemos otra katana bastante curiosa de la serie One Piece, que es la katana a trafalgarla. Esta trae una hoja metálica de 67 centímetros, y por lo que me han dicho, el protagonista que la lleva es el cirujano de la muerte. Vaya mote que le ha narrado este hombre. No sé en qué hospital trabaja, pero si acaso no vayáis. Gracias.